Llegó Jontani Oliver, conducido por nosotros a Satoichi Y los lakers si ya quería hacerle el puerto para cantar con Kiko y dijo que va Esto se mantiene, entonces... ¿Dónde está Jontani Oliver? Acá Jontani Yo voy a tomar el atrevimiento de cantar un ratito con este muchacho Jontani Oliver para ustedes De jugar por... O Juan de Sánchez O Juan de Sánchez, O Willem, Ayahuéque Este es loco, esto se mató de allá para acá al cantar un ratito ¡Vamos allá! 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 No es encontrada hasta ver que pase un ratito ¡Vamos allá No hay comportado brato, por eso es que de repente La vez y la se hizo urgente para su propio retardo Que el Quijero de Cisneros y Luyón y Buenquintana Que el Quijero de Cisneros y Luyón y Buenquintana Enramaron la ventana con el regalo y el cielo Que el Quijero de Cisneros y Luyón y Buenquintana Que el Quijero de Cisneros y Luyón y Buenquintana Que el Quijero de Cisneros y Luyón y Buenquintana En Quijero de Cisneros y Luyón y Buenquintana Que el Quijero de Cisneros y Luyón y Buenquintana Que el Quijero de Cisneros y Luyón y Buenquintana Ha salido siendo un bote crecerse entre los hueles Trazó sus propios senderos en el mundo improvisado Porque ese que cantó al lado del retoño de un turquino Tiene más regalo fino que el de Quijero de Cisneros y Luyón ¡Eh! 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 ¡Eh y eso sincero yo lo pongo por delante. Y yo liberé diamante que hay que luego escondido. Que hace tu edad que ha venido abriendo un amanecer, solo nos depende de la gloria de su apellido. Él no deja de cantar ni de enfrentar su horizonte, el pichón que quiere al monte nunca deja de volar. Quizás lo quiera frenar la envidia de los ingratos, pero da pasos sensatos más allá de lo profundo, como si llevara el mundo debajo de los altos. A veces el mundo canta en la boca de un poeta. A veces el mundo canta en la boca de un poeta, cuando el mundo a pierna aprieta saliendo de su barrieta. www. museum.org Gracias. y pasa como un ciclón sobre este monte ingrato aunque este hijo de canto viene de casa al rato a veces el mundo canta con notas de poesía a veces el mundo canta con notas de poesía por eso la melodía no le cabe en la cancanta muchas veces se agiganta dando fragancia a las flores y aquí están los soñadores que encontraron lo profundo si la gana canta del mundo son los improvisadores ¡Qué bueno mirarte así, muchachos de Mayrabe! 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 Siempre has comido este arroz que se llama poesía ¡Qué bien mirarte así, muchachos de Mayrabe! ¡Qué bueno mirarte así, muchachos de Mayrabe! Mírame con ese estilo de ser amigo y hermano Mírame con ese estilo de ser amigo y hermano Que te voy a dar la mano con un saludo tranquilo No me apuntes con el filo de algún puñal Puntiagudo que si no me quedo mudo Y la canta me ampara, verás la vida más clara Después que te de un saludo Quiero brindarte en ti, chorreando siglos de miel Quiero brindarte en ti, chorreando siglos de miel Para ver si el carnet no tiene vieja de lino Mírame con ese estilo de ser amigo y hermano Y los jovenes con danza a aquellos que salen abierto Y el hijo previsto del poblado de Matanza Mírame como me miran los ojos de aquel cuajito Mírame como me miran los ojos de aquel cuajito Que cada vez que lo miro las estrellas se me tiran Yo sé que los que me miran no envidiarán mi corriente Hoy un río transparente que en ocasiones vivenzas No le han hecho falta puertas para ver su padre puente No quiero tumbar puente que se haya semidormido No quiero tumbar puente que se haya semidormido Para llegar al oído hace falta otra corriente Eres claro transparente en sorpresa tu mirada Me lo ofrende a la tomeada de más íntimo recodo Yo te lo respondo todo y tú no respondes nada Mírame como estos días te miras a través del luto O como miras este fruto a las raíces de aquí Mírame como vestía el sombrero de Pilar No me dejes de mirar con tus miradas tranquilas Que yo al igual de tu pila me quisiera emborrachar No quiero vivir en el tequilo dibujando el horizonte No quiero vivir en el tequilo dibujando el horizonte No como un falso sin sombra que quiere engañar a mí Me lo ofrende a tu cabrón Quiero ver que es tu apellido Y como un pedazo sin astilla Quiero mirarte a la orilla Quiero mirarte a la orilla Voy a buscar este sueño que en la guita se me expande Porque a lo que estuvo grande no quiero verlo pequeño Hoy voy a estar mal y sueño con mis sonrisas tranquilas Y sabes por qué desfilas de envidia en este retiro Porque cuando yo te miro te mueres o te cancilla Nunca he sido envidioso en esta guita y en la agua Nunca he sido envidioso en esta guita y en la agua Porque cuando vive en la agua se ganará mi pozo No, 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 no. Medio de vatoria No, 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 no. Ya no, 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 no. No, no, no no. No, no. Una noche de sol a despertar de la hora Un late de responder y ya voy a responderte Un late de responder y ya voy a responderte Pídele un poco a la suerte que un sueño voy a tejer Yo solo quería hacer una décima soñada Pídele una espada, un juego, un hilo y el no No puede salirlo todo el que comienza sin nada No, no he sacado una espada, te encuentras equivocado No, no he sacado una espada, te encuentras equivocado Yo solo estoy a tu lado, teniéndote a mirar No, no he sacado una espada, te encuentras equivocado No, no he sacado una espada, te encuentras equivocado Ven entonces a soñar que ya preparé la almohada Ven entonces a soñar que ya preparé la almohada Hasta que por la madrugada no se iba a despertar Ven entonces a pincarles polinesios de los rosales Porque donde hay tribunales que jodó en la indecencia Lejos de la diferencia nosotros somos iguales Y ellos no somos iguales de enfrente a los desafíos Y ellos no somos iguales de enfrente a los desafíos Porque por los mismos ríos corren otros maras de la arena Y vienes a los rosales, nos llevas a tomar la espina Acérquete a la vitrina para que el amor te impulse O que yo nací más dulce que una caña cristalina No pienso ser diferente a ti Tu sabe castel No pienso ser diferente a ti Tu sabe castel Que si hay pulsura en la piel de los rosales está de frente Mándame un beso caliente que alegre mi recorrido En esos contenidos donde las ideas crecen Los poetas se parecen hasta cuando están dormidos Yo no tengo parecido debe ser que soy extraño Yo no tengo parecido debe ser que soy extraño Cabido con estaño el oro que me ha perdido Ay, pues mucho no he crecido es que el tiempo pasó Pero aquí te digo yo que la modestia crece, porque a mí no se parece ni un padre que me engendró. Yo sí me parezco al monte, yo sí me parezco al monte, al olín, a la palmera, al sol, a la carretera, al Tomeguín, al cinzonte, a la aurora, al horizonte, al ruiseñor, al totín. ¿Saben por qué estoy aquí con ideas misteriosas? Porque sé que hay muchas cosas que se parecen a mí. ¡Solo perdido, solo perdido! ¡Solo perdido, solo perdido! ¡Solo perdido! Aquí frente, a la mirada del más íntimo recodo, aquí frente a la mirada del más íntimo recodo, Tú te pareces a todo, pero no pareces nada. A veces una engañada se puede romper un río. A veces una engañada se puede romper un río. A veces una engañada se puede romper un río. Yo no quiero parecer un rey ni un libertador. Yo no quiero ser mejor, soy como tengo que ser. Yo me parezco al ayer y me parezco al presente. Yo no quiero ser mejor, soy como tengo que ser mejor. No quiero ser mejor, soy como tengo que ser mejor. Yo no quiero ser mejor, soy como tengo que ser mejor. Yo no quiero ser mejor, soy como tengo que ser mejor. Yo no quiero ser mejor, soy como tengo que ser mejor. Yo no quiero ser mejor, soy como tengo que ser mejor. Yo no quiero ser mejor. Yo no quiero ser mejor. Yo no quiero ser mejor. ¡Gracias por ver el video!